Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean todos a otra entrega de Rincón de Rosy. Hoy les quiero dar la bienvenida con esta hermosa chapa que vamos a elaborar para el día de hoy. Esta es una clase sumamente fácil, cero complicaciones. Solamente nuestro principal aliado va a ser el pegamento I6000. En esta ocasión no vamos a utilizar aguja ni vamos a utilizar hilo. Esta hermosa chapa principalmente es para las chicas principiantes. Esta clase es para las chicas principiantes. Vamos a trabajar hoy pegando o uniendo piezas. Uniendo piezas, podemos usar cristales, podemos usar riboli, podemos usar hasta acrílico. Y todo lo que se nos pueda llegar a la imaginación. Entonces chicas sean todas bienvenidas. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. Gracias a todas por el apoyo. Compartan este video, suscríbanse al canal, regálenme un like y disfruten esta hermosa clase. Hoy les miren que belleza y es muy fácil de hacer. Los materiales que vamos a utilizar se los voy a mencionar ahora para que ustedes lo puedan ver. Miren, para hacer este, para hacer este mozarete yo voy a utilizar dos flores, estas dos florecitas. Estas dos florecitas. Como adornos, también ustedes pueden ponerle, pueden adornarla como quieran. También si quieren, no le pueden poner las dos flores. Utilizaremos esta flor. Esta es una pequeña flor o una decoración en cerámica. Esto mide 20 milímetros. Miren, esta es la parte de atrás. Esta es la parte. Utilizaremos dos riboli. Estos son dos riboli, aquí en mi país, le llaman ojo de caballo. Le llaman ojo de caballo y miden alrededor de, miden alrededor de 18 milímetros. Miden los ribolis en forma de ojo de caballo. Estas son en forma de gotas o forma de lágrimas. Y este riboli mide 16 milímetros. Yo tomé seis, miren aquí, aquí hay tres. Trabajamos tres por cada arete. Entonces, tenemos seis. Seis de esto, del color de su preferencia, para trabajarlo. Utilizaremos dos argollitas de 5 milímetros cada una en la minaga. Utilizaremos una base a presión. Si no le gusta presión, puede ponerle de su preferencia. Utilizaremos el protagonista de este video. Va a ser el E6000. Yo lo voy a poner aquí, en esta jeringa, para que se me haga, para no hacer mucho embarre cuando vaya a poner, o que se me riegue cuando yo vaya a trabajar con él. Utilizaremos esta filigrama. Esta filigrama mide, esta filigrama mide 30 milímetros. Mide esta filigrama. Y mi recomendación y mi tip de tomar una tapa plástica de cualquier botella o algo así. Y ponerla aquí, para que se me haga más fácil el trabajo, para que también no se me pegue a la mimosa o se me dañe mi trabajo. Y cuando yo la tenga que mover, no se quede pegado, ni se me dañen tampoco los rígoles. Entonces, utilizaremos las pinzas, las dos. Utilizaremos la plana y la de puntas redondas. Chicas, quiero hablarles sobre este medidor. Me han preguntado que dónde consiguen esto. Siempre les he dicho que lo consiguen en las tiendas de bisutería. Aparte de este, que es plástico, lo pueden conseguir en digital también. También pueden conseguir también la tabla de referencia. Siempre les he dicho, en las tiendas de bisutería lo pueden encontrar. Simplemente pregunten por su tabla de referencia o pregunten por sus medidores y le van a contestar. El mío yo lo conseguí en Giselle, en Giselle Asesorio y también en Tregema lo pueden conseguir también. Y si lo consiguen en digital, lo pueden conseguir en Sandra B. Así que ya ustedes saben. Bien, chicas. Para empezar, lo que yo voy a hacer es, primeramente, voy a tomar mis dos... Mis dos argollitas. La voy a abrir. Y voy a colocar mis flores. ¿Por qué voy a hacer esto primero? Porque voy a pegar y quiero ya que esto esté listo. Que yo no tenga que hacerle fuerza cuando yo termine de pegar. Cada quien trabaja a su manera. Puede ser que otra persona lo haga de diferente forma. Voy a tomar mi otra argolla. Siempre le he dicho, acuérdense lo que les he comentado sobre las argollitas. Tienen un patrón que cuando la abrimos así, así la podemos cerrar y ellas quedan perfectas. Entonces yo voy a colocar mis dos flores. También si ustedes gustan, pueden ponerle una bola a esto. Pueden hacerlo como ustedes gusten. Yo estoy cerrando ahora. Ya mis dos flores están listas. Voy a poner mi filigrama en esta posición y la voy a dejar aquí. Ahora, vamos a trabajar con el pegamento. Hilos, hilos, hilos de 16 milímetros en forma de gotas. Entonces, yo voy a tomar mi pegamento, el 6 milímetros en forma de gota, aquí. Y voy a sacar un poquito. Miren, esto me ayuda a que no se me haga un desorden. Y simplemente aquí sí voy a poner un buen poco de pegamento para que él se adhiera. Miren, voy a poner la primera piedra. Vamos a agarrarlo aquí. Voy a poner mi primera piedra aquí, en el centro. Ven, aquí. Ven, está en el centro. Ahora, voy a poner las otras dos que me quedan hacia los lados. Como les comenté, este video es para principiantes. Es sumamente fácil. Solamente vamos a pegar. No vamos a trabajar con las... Con hilos ni aguja, miren. Simplemente así. Ven. Que se quede en el medio y las dos le quedan hacia los lados. Miren. Y le damos toquecito para que ya como que bajen, bajen hacia abajo. Miren. Ven. Apretamos un ching. Le damos un toque. Y listo. Entonces, ahora, yo voy a tomar mi flor en cerámica y le voy a poner un buen poco de pegamento. Ve lo que me les comenté de las flores. Que hay que pegarla, que hay que ponerla primero. Cuando yo ponga esto sobre eso, ya eso, ya las flores estarán listas. Entonces, yo voy a colocar mis flores del mismo modo que tengo esta. Me voy a fijar de qué lado están las flores. Y voy a hacer esto. Y la voy a pegar. Sobre la tapita que le comenté, que es muy práctico. Miren. Para que no se me quede pegado abajo el... Y se me daña el trabajo. Aquí voy a tomar ahora los rígolis de ojo de caballo de 18 milímetros. Y vamos a trabajar. Le voy a poner pegamento otra vez. Miren qué cantidad de pegamento le estoy poniendo. Miren. Para que ustedes puedan ver. Porque así se necesita que tenga pegamento suficiente. Vamos a hacer esto. Y lo vamos a hacer aquí. Donde están los... Donde quedan como los espacios. En ese espacio. Ahora me voy a dirigir hacia este espacio que está aquí. Voy a poner otro poco de pegamento. Y el Ace Smith será nuestro protagonista en este hermoso tutorial. Ven lo que les digo para qué sirve la jeringa. Este dispensador en forma de jeringa, miren. Para que no hagamos reguero. Y ya nuestro arete está listo. Ven qué lindo y qué práctico. Todo es la creatividad que usted le ponga al ser A cuando vayamos a hacer la pieza. Si ustedes quieren también le pueden poner una bola. Si quieren le pueden poner flequito. Si quieren le pueden poner más esta. Todo asoció y a lo que ustedes quieran hacer. Esta clase principalmente es para chicas principiantes. Porque una chica me escribió desesperada. Pero sí que quiero hacer ese hereto pero no lo sé hacer. Diría tranquila. Dame un momento. Vamos a ver si se puede. Entonces aquí está. Ya esta chapa. Se puede llamar chapa en cristales. Queda muy bonita. De verdad que sí. Queda muy bonita. Es muy práctica. A ver. Las chicas la buscan. La buscan mucho por los colores. Y. Por los colores que tienen. Y por la diversidad también. Así que miren. Entonces ya cuando hemos. Cuando. Miren. Aquí yo voy a dejar este. Porque ya está. Aquí se va a quedar por. 72 horas. O le podemos dar 24 horas sin moverlo. Por favor chicas. No lo muevan. Mantéjenlo así mismo. Como está arriba de la tapa. Que él no se va a pegar. La tapa no se va a adherir. Ni se le va a dañar. Lo pueden dejar así. Por 24 horas. Y cuando ya esté seco. Lo retiran. Y le ponen entonces. En la parte de atrás. Le ponen pegamento. A esto. Y lo vamos a poner de esta forma. Miren. De esta forma. Recuerden chicas. El tip de la. De la laca. O la resina. Antes de. Antes de. Trabajar. De pegarle todo. De pegar todo esto. Recuerden de bañar. Su pieza. De bañar. De bañar esto. Ok. Ay Dios. Se me olvidó. Perdón chicas. Perdón. Antes de. De. De pegarle. Los. Ríbol. A la filigrama. Este. Poner. Bañarla. En resina. Y dejarla secar. Eso va a ayudar. Y aportar. Que se mantenga. Con el. Con ese color dorado. Y que su. Y que su pieza. No se oscurezca. Mucho más rápido. Así que. Ya ustedes saben chicas. Vamos a esperar. Que seque. Después que seque. Entonces le ponemos. La base. A presión. Chicas. Ha sido todo. Gracias a todas. Por su apoyo. De verdad. Mil gracias. A todas. A la nueva suscriptora. Espero. Que esta chapa. Le pueda servir. Mucho. A. A la chica. Que me la pidió. Y. Nos vemos. Pronto. En otra entrega. De Rincón de Rosy. Ya saben. Regálenme un like. Compartan este video. Suscríbanse al canal. Síganme. En. En. En todas las redes. Chicas. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y disculpen. La. La demora. Y disculpen también. A veces que no contesto. Lo que pasa es que estamos un poco ocupados. Pero sí. Estamos siempre aquí. Este. Gracias. Gracias por todo. Y nos vemos luego. En otra entrega de Rincón de Rosy. Bye. Bye. ¡Gracias!